Siente el niño, vuélvanse a agachar, que si no se agachan, no saben jugar. Ahora ustedes son, el pollo, a ver, Daniela, apunta para el medio. Dale, el pollo de mi cazuela. Dale, la muchacha, anda de la mano, manda. Los pollos de mi cazuela, los son para mi peor. Que son para la fronita que lo sabe componer. Se le echa, cante, se le echa con cebolla, una horita de laurel, y se saca de la cazuela cuando se vaya a comer. Con ponte niña, suelta la mano. Suelta la mano, suelta la mano. Con ponte niña, con ponte niña, y ahí viene tu marinero, con este bonito traje que parece carnaño. La noche yo te vi en el parque cubre, me me mando la cinturita para pasar con el podcast. ¡Gracias!